el día de hoy vamos a hacer un delicioso choco banano pero un choco banano es diferente un choco banano vamos a hacer un choco banano mal criado ya saben ustedes más o menos imagínense ya vamos a hacer de oritos ya aquí tenemos oritos ya lavaditos y vamos a hacer aquí tenemos como 20 oritos ya y vamos a ver cómo lo hacemos de choco bananos de oritos así que no has escuchado choco ahora vamos a ver cómo se hace primeramente vamos a cortarle lo que es el rabito lo tiene que usted es buscarlo los oritos más grandes y esto avance conseguir el día de hoy vamos a introducir aquí tenemos un palito de helados hasta la mitad vamos a introducir porque lo hago eso y después lo esperamos porque lo hago eso es para que no se parta no se parte el ahorita y llamo así se parte un poquito como que la cáscara le ayuda para que no se haga y así se abre un poquito así entonces por esa razón lo hago de esta manera en la mitad le coges le manda suave son trucos mis amigos son trucos que uno se va aprendiendo y yo comparto con ustedes ya tenemos listo aquí puestos los palitos el alborito y vamos a dejar en el congelador durante 5 horas o si nos deja para el siguiente día así que acompañe vamos ahora sí vamos a dejarle aquí en mi congelador vamos a dejar unas 5 horas más ya mientras tanto vamos a hacer el chocolate aquí tenemos deliciosos chocolate blanco vamos a atrizarlo para que para que pueda disolver rápido nuestro chocolate ahí tenemos un kilo de chocolate blanco si nos sobra también verán va a sobrar ustedes pueden hacer para unos 20 unos medio kilo de chocolate blanco ahí estamos poniendo ya en la ollita o en un bolsito y a calentarse aquí tenemos un poquito de aceite unos 20 gramos ahí está ya prendí el juego y aquí tenemos el chocolate baño maría entonces estamos de bien si tú tienes microondas mucho mejor se derrite más rápido vamos a hacer de color vamos a hacer un color bien chévere ya les dije vamos a hacer un chocobanano malcriado ya sabemos aquí ya nos falta un poquito nomás ya se derrite todo el chocolate miren miren como quedó todo derritido ya y vamos a separarle un poquito para hacer las puntas ya basta y aquí vamos a poner un colorante rosadito van a ver como queda aquí casi fue mucho ya miren este color bonito ahora sí vamos a dar la figura a nuestro choco orito ahí tenemos dos bolitas de chocolate incrustamos con un palito de dientes mire es facilísimo no dar la figura yo le veo muy fácil no si de repente ustedes tienen alguna inquietud pues ahí me dejan un comentario pilas mi gente bueno ahora sí viene lo bueno ahora sí vamos a cubrir lo de chocolate mire tenemos que dejarlo que exprima bien el chocolate para que para no desperdiciar mucho chocolate y en seguida mis amigos vamos a poner este delicioso grajea o grajea o grajes como le llaman su país no nosotros le llamamos aquí grajes o también le puede poner cualquier perlita de así no y ese es la decoración es a su gusto mire quedó bonito verdad vamos a hacer así mismo el próximo mire facilita no bueno todos preguntarán y ya cómo los vendo bueno estaba haciendo un cálculo matemático esto choco bananos lo pueden vender a 75 centavos no es económico porque si el ahorito cuesta barato pero el chocolate cuesta caro pero bueno 75 centavos es un precio que se puede ganar cualquier cosa al último mis amigos ustedes van a poner en la puntita van a poner rosadito el color deseado como les digo yo ustedes vean el color pueden poner también otro color no que tal están son bonitos no que dicen ustedes bonitos diseños o no vean como que parece si quedó mire quedó hermoso verdad será hasta la próxima miren ma nos vemos siamo chau 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 chau